Hola que tal a todos, bienvenidos a este tu canal preferido de noticias, recuerda suscribirte para estar pendiente de todas las noticias las 24 horas. Onamed advierte efectos del fenómeno de la niña, estos podrían intensificarse y dar la formación de ciclones tropicales. Según la oficina nacional de meteorología, advirtió que la temporada ciclónica se inicia este miércoles y encuentra las aguas del océano atlántico calientes por los efectos de la niña, y esa es la energía que necesitan los ciclones tropicales para formarse e intensificarse. Las agencias especializadas en este tipo de análisis pronostican que este año habrá entre 14 y 21 tormentas nombradas, y de esas entre 6 y 10 pueden alcanzar la categoría de huracán, y de entre ellos, entre 3 y 6 podrían ser huracanes intensos. El fenómeno de la niña es el proceso de enfriamiento del Pacífico Ecuatorial Oriental, cuando tenemos este enfriamiento de las aguas del Pacífico, entonces tenemos el Atlántico más cálido. Esta es la energía que necesitan los fenómenos tipo ciclón tropical para formarse, intensificarse y dar el traste con un fenómeno que puede ser peligroso para el área de tierra. También, los vientos en altura son débiles y esto permite que estos sistemas se desarrollen como huracanes. Cuando la República Dominicana esté bajo la influencia de las nubes del polvo del Sahara, es importante no exponerse en las horas de mayor insolación, no hacer deportes fuertes y quienes sufren de alergias pueden agravar su situación respiratoria, principalmente aquellas que padecen de asma. Sin embargo, la concentración del polvo del Sahara llegará al territorio dominicano desde este miércoles, pero este será mínimo, por lo que no provocará algún tipo de alerta o problema de salud. Sin embargo, desde este canal sugerimos utilizar tapabocas. Si te resultó valiosa esta información, recuerda suscribirte, comentar y darle me gusta. Nos vemos en una próxima noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!